El aficionado tiene el poder Todo puede suceder y yo encantado de la vida Yo a eso vengo a hacer historia A enfrentarme al luchador que me pongan A mostrar mi potencial Y agradeciéndole al aficionado Su presencia con mi trabajo O tal vez también cuando nos ven a través De Youtube o de Facebook De las redes sociales Al luchador que me pongan voy a dar mi máximo Si claro que si La verdad que hay muchos luchadores muy fuertes Muy colmilludos Pero por el momento me gustaría enfrentar a Rey Escorpión Y así lo fue esta vez Entonces ahora que lo tengo de frente no voy a desaprovechar la oportunidad Tengo que sacarme la espinita que traigo clavada Ya que fue un luchador Que estuvo dándome duro y duro En una larga temporada con lucha libre elite Y ahora que lo tengo de frente pues bueno Se pueden esperar muchas cosas Pues bueno gracias ya estamos concretando La visa Tenemos algunas pláticas ya con gente de Japón Es algo que híjole no me imaginaba Y me llena la piel de Chinitos y bueno aprovechar Esta gran oportunidad Y es por eso que en cada vez que me presento Ya sea Arena López Mateos Arena Naucalpan En cualquier arena No hay arenas chicas Porque hay un solo público Y lo que nos hace es el público Entonces siempre trato de Hacer historia en cada lucha que me presento Pues mira Finalmente la lucha libre Tiene dos bandos Técnico y rudo Algo muy bonito y que me ha pasado Es que Yo trabajo de técnico Normalmente Trabajo muy seguido de técnico Raras veces trabajo de rudo Pero Cuando trabajo de técnico Al final de la lucha Algo muy raro El aficionado rudo Termina pidiéndote una foto Es algo muy gratificante Y es bueno Es seña de que Estás haciendo bien tu trabajo Porque a eso va también El aficionado A gritar A apoyar A ofenderte A desestresarse Y todo esto Hace una bonita cultura Llamada la lucha libre Pues bueno No me pierdan de vista Porque Me he preparado ahora Más que nunca Y es más que nada Para todos ustedes Los saluda su amigo Golden Magic Y muchas gracias A través de las redes sociales Todo su apoyo que me muestran Los esperamos En estas funciones